Este 13 de agosto, la Fuerza Naval de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua cumple 44 años de fundación. El acto central fue presidido por el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo. Otorgar la medalla honor al mérito naval en primera clase, en reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación existente con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, a vicealmigrante Edwin Federico Lobarca Cifuentes, comandante de la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de la República de Guatemala. Contra el migrante Autacil Agarín Tomé Flores, comandante general de la Fuerza Naval de la República de Honduras. Capitán de navío, diplomado de Estado Mayor Naval, Omar Iván Hernández Martínez, comandante y jefe de la Marina Nacional de la República de El Salvador. Segundo, otorgar la medalla honor al mérito naval, en primera y segunda clase, a los miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, como un justo reconocimiento a su destacada labor y desempeño en el cumplimiento de las misiones de recuerdo de la soberanía nacional, acciones de lucha contra la pesca ilegal, el crimen organizado, narcotráfico, migración ilegal, protección de los recursos naturales y acciones de búsqueda, salvamento y rescate a primera clase, capitán de fragata, diplomado de Estado Mayor Naval, Nelson Salomón Pérez, capitán de corbeta, diplomado de Estado Mayor Naval, Daniel Orestes Vélez Valle, marinero, Mauricio Santa María Rojas Matamoros, auxiliar, Wilber Rigoberto Rivas Ortega, civil, Pedro Alcides Zúñiga Flores, segunda clase, sargento primero, José Pantin Vanz, sargento segundo, Joel Antonio Rivas, sargento tercero, Juan Alí Montoya Catín, sargento tercero, José Emilio Urbina, marinero, Yadera Antonio Vivas Alvarado, marinero, Juan Pablo Centeno Torres, marinero, Marlon Alberto Blanchar Hernández. Hoy estamos conmemorando el 44 aniversario de nuestra Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, fundada el 13 de agosto de 1980 con el nombre de Marina de Guerra Sandinista. Desde que desplegamos nuestras velas y nos hicimos a la mar, hemos fijado nuestro rumbo verdadero, inspirado en el ejemplo de nuestros héroes nacionales, teniendo como norte el compromiso de cumplir siempre con el sagrado deber de defender con patriotismo, honor, valentía, lealtad y dignidad, la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de los espacios marítimos de nuestra patria. Cumplimos nuestras misiones y tareas altamente cohesionados y disciplinados, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política, leyes y órdenes del alto mando. Este día con mucha satisfacción y orgullo, los miembros del Ejército de Nicaragua celebramos el 44 aniversario de nuestra heroica Fuerza Naval. En ocasión de estos 44 años de servir a nuestro pueblo, quiero en nombre de la Comandancia General y de todos los miembros del Ejército de Nicaragua, transmitirles el merecido reconocimiento y felicitaciones a todos los que integran y han integrado este tipo de fuerza. Presidente, queremos agradecerle en nombre de todo y particularmente de nuestros heroicos marineros, el apoyo que nos brindan para servir de la mejor manera posible a todos los nicaragüenses, sin distingo de ninguna naturaleza. Gracias, Presidente. Gracias también a usted, compañera Rosario, Vicepresidente de la República, por el apoyo a todas nuestras gestiones. Gracias, compañera. Nuestro agradecimiento también a las diferentes instituciones, autoridades locales, gremios, fuerzas navales que contribuyen con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua para el cumplimiento exitoso de sus misiones y tareas. Hermanos de armas, En estos 44 años de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ratificamos nuestra infinita gratitud y respeto a los que con su vida defendieron la patria desde esta institución. Ellos son faros que guían nuestros actos. Ellos son ejemplo permanente en todos nosotros y les seremos leales a los sueños compartidos de tener siempre la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. La Nicaragua segura, estable, tranquila y en paz. Paz a la que siempre aportaremos y firmemente defenderemos porque es garantía del desarrollo y bienestar de todos los nicaragüenses. Nicaragüenses, los miembros del Ejército de Nicaragua nos inspiramos en el ejemplo y la gesta por la defensa de la soberanía y autodeterminación nacional y nos fortalecemos desde la educación patriótica como eje transversal en la formación del militar nicaragüense y en cumplir nuestras misiones y tareas en correspondencia con el significado de nuestro sistema de valores. En este acto queremos transmitir nuestro respeto a los familiares de nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber y por supuesto también a los familiares de todos los miembros activos y retirados de esta fuerza naval que han estado y estarán siempre al lado y al servicio de su pueblo. honor y gloria a los hermanos de la fuerza naval caídos en el cumplimiento del deber viva el 44 aniversario de la fuerza naval del Ejército de Nicaragua en cumplimiento en nuestras misiones y tareas en defensa de la patria y la institución viva el Ejército de Nicaragua hermanos nicaragüenses familias de esta tierra de Diriangén de Andrés de José Dolores Estrada de Celedón de Sandino de Carlos tierra valiente luchando siempre por la paz luchando siempre por la autodeterminación luchando siempre por la soberanía y luchando también por la unidad de nuestros pueblos hoy no honran con su presencia participando en este 44 aniversario de la fuerza naval de Nicaragua hermanos centroamericanos comandante de la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes bienvenido a Nicaragua que es su patria es nuestra patria contra almirante Auxacil Jagarín Tomé Flores comandante general de la fuerza naval de la República de Honduras bienvenido también a esta Nicaragua que es su patria capitán de navío Omar Iván Hernández Martínez comandante en jefe de la Marina Nacional de la República del Salvador bienvenido también a esta tierra que es su patria nuestra patria yo les decía a ustedes somos una sola patria somos un solo pueblo y tenemos que seguir luchando por fortalecer la unidad de los pueblos de las naciones centroamericanas y hemos escuchado el el hemos escuchado el mensaje del jefe de la fuerza naval un mensaje que dice mucho de lo que se ha logrado hacer con recursos limitados porque no somos una fuerza naval que tenga guardacosta de esos gigantescos que tienen los países del norte y que son incluso portadores de armamento atómicos aquí lo que le da la fortaleza a la fuerza naval es precisamente por ser una fuerza naval que viene y nació con la revolución que llevan en el alma el espíritu de servirle a sus hermanos que son todas la familia nicaragüense y en esta ocasión ha coincidido este 44 aniversario con el nacimiento de el comandante de la revolución que conmovió a toda América y que gracias a esa revolución le logró resistir las embestidas de los gobernantes del norte luego llegó para quedarse la revolución popular sandinista dos revoluciones revoluciones que rompieron totalmente las estructuras de los poderes que habían enclavado aquí los que imponían la doctrina que decía América para los americanos es decir América para los yanquis aquí en Cuba se rompieron esas estructuras y en Nicaragua se rompieron esas estructuras y luego bueno la revolución bolivariana llegando por otra vía por otro camino con mucho heroísmo del pueblo venezolano del comandante eterno Hugo Chávez Frías que aquí nos acompañó en múltiples ocasiones que practicaba ese principio cristiano ama al prójimo como a ti mismo y en primer lugar lo ponía en práctica en favor de los pobres de los desprotegidos de los países que en nuestra América están más empobrecidos ahí está el comandante Hugo Chávez hoy luego de su partida a otro plano de vida y de haber sufrido un golpe de Estado ahora han instalado contra el presidente Nicolás Maduro que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por el pueblo por el voto han instalado ahora un golpe donde se manipulan todo lo que es la modernidad tecnológica que debería servir para el bien y no para el mal pero estamos seguros que ahí está el comandante Chávez acompañando a ese pueblo acompañando a Nicolás que serán vencedores son vencedores y serán vencedores y un día como hoy fíjense lo que son las coincidencias un día como hoy pero aquí estamos conmemorando el 44 aniversario de la fuerza naval y un día como hoy hace 98 años nació el comandante Fidel Castro y voy a leerle que esto está como hecho para los marineros granma es el nombre de una embarcación adquirida en Tuxpan ellos están en México Fidel con los compañeros adquirida en Tuxpan de forma clandestina por un grupo de exiliados cubanos en Abasolo Tamaulipas México liderado por Fidel Fidel Castro que ya conformaban lo que se conoció como el movimiento 26 de Julio por el asalto del cuartel Moncada este barco y aquí viene la parte que está este relato como hecho para compartirlo con los marineros este barco fue posteriormente usado por 82 expedicionarios de dicho movimiento en el desembarco con fines revolucionarios que encabezó Fidel y entre los que participaron el Che Raúl saludos a Raúl Camilo Cienfuegos Juan Almeida Ramiro Valdés pero este era como digamos los jefes los comandantes creo serían comandantes entonces eran hombres y mujeres que participaban del movimiento 26 de julio con deseos de liberar a Cuba de la dominación yanqui el 25 de noviembre del año 1956 pasado unos minutos de la primera hora de la madrugada bajo la lluvia el yate Granma comenzó a navegar sigilosamente de Santiago de la Peña por las quietas aguas del río Tuxpan ahí en México navegando en la en la oscuridad en la madrugada o sea iniciaron la navegación el 25 el 27 de noviembre ya lograron entrar al Golfo de México o sea venían avanzando y habían navegado del 25 al 26 ya dos días en la madrugada del 28 ya entraron en el mar caribe de los ríos de México al Golfo de México al mar caribe y estamos hablando que ya son 25 26 27 28 van para los cuatro días de navegación ya en la noche del día 28 acercándose el mes de diciembre y ya cerca de la zona que habían escogido para el desembarco que eso lógicamente había sido planeado por Fidel el barco llegó a las costas orientales de Cuba el 2 de diciembre de 1956 es decir habían navegado 25 26 27 28 29 30 31 1 de diciembre unos ocho días ocho nueve días y desembarcaron cerca de la playa las coloradas en el municipio de Níquero y ahí se inició la lucha guerrillera del pueblo de Cuba todavía seguían navegando pero ya en las costas cubanas una hora más tarde vieron las luces del faro de Cabo Cruz enfilaron por el canal de Níquero hasta llegar a las boyas que no coincidían con los datos de la carta náutica entonces ahí Fidel como había una imprecisión en la carta náutica decidió dirigirse a la costa para desembarcar y en la tarde del primero de diciembre informó a todos que lo harían de un momento a otro en un punto cercano a Níquero al sur del oriente de Cuba el 2 de diciembre de 1956 en una punta de mangle nombrada los cayuelos a 2 kilómetros de la playa los coloradas en Cayoel Granma o sea se quedaron varados lo cual obligó a adelantar el desembarco para las 6 y 50 horas de la mañana la llegada fue llena de dificultades pantanos que dejaban el fango por el cuello durante más de un kilómetro anduvieron por dos horas para llegar al lugar aunque todavía no tenían la certeza de estar en la isla grande exactamente 10 días después de la salida de México en la madrugada del 5 de diciembre luego de una marcha nocturna ininterrumpida por desmayos y frecuentes descansos llegaron a un lugar conocido como la alegría de Prío el desembarco significó un triunfo después de otros intentos fallidos de combatir a la dictadura de Batista además de enorme valor simbólico al ser la fecha de inicio del ejército rebelde y las hoy fuerzas armadas revolucionarias para el pueblo de Cuba nuestro cariño para Raúl para Díaz Canel para los hermanos cubanos hoy que están ellos también conmemorando el 98 nacimiento del comandante de comandante Fidel Castro y aquí aquí en Nicaragua un día como hoy un hermano comandante que fue muy amigo de Fidel entró a Fidel y publicó el libro un grano de maíz ahí Tomás estaba en el hospital militar estaba Juan Ignacio director entonces del hospital militar el doctor Juan Ignacio y estuvimos conversando con él lo habían operado y con mucha alegría él era muy optimista Tomás y ya estaba al borde del tránsito después de conversar con él nos retiramos ya está bien ya lo operaron ya quedó bien así nos dijo a los que estábamos ahí presentes con la Rosario y otros compañeros y no habíamos llegado de regreso a la casa cuando nos informaron que había fallecido dio el salto el paso a otra etapa de vida un día como hoy nació Tomás fíjense bien Fidel y Tomás nacieron el día 13 el día 13 así esa es la coincidencia y Tomás está cumpliendo hoy 94 años Fidel cumpliendo hoy 98 años y Tomás 94 y están aquí con nosotros conmemorando este 44 aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua que viva la Fuerza Naval de Nicaragua que viva Nicaragua bendita siempre libre y en paz que viva la unidad de Centroamérica San Dino vive la lucha sigue patria y libertad hasta la victoria siempre Juan Cortés Multinoticias gracias